Acompáñenos en un viaje para descubrir cómo veneran a los hombres sus parejas en todo el mundo. Esta exploración se adentra en los entresijos culturales del amor y el respeto que definen las relaciones en diversas sociedades. Nuestro objetivo es desvelar las prácticas y tradiciones culturales que subrayan las expresiones de amor y respeto, desde los gestos cariñosos de Colombia hasta el énfasis de Nueva Zelanda en la igualdad y la asociación. A medida que navegamos por estas ricas culturas, descubrimos historias de amor que sobrepasan las fronteras, subrayando la importancia del aprecio mutuo en toda relación. Esta aventura no consiste solo en reconocer cómo se valora a los hombres, es una visión de lo que fomenta las relaciones prósperas en todo el mundo, mostrando la resonancia universal del amor, el respeto y la asociación. Exploremos juntos estas culturas únicas, celebrando los lazos que nos unen. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta para no perderte nuevos vídeos sobre lugares increíbles del mundo. Dejando atrás los temas universales del amor y el respeto, nuestro viaje nos lleva al corazón de Colombia, un país rebosante de calidez, afecto y un profundo sentido del vínculo familiar. En este vibrante rincón de Sudamérica, las relaciones están impregnadas de una intensidad que es a la vez apasionada y nutritiva. La cultura colombiana, con su rico tapiz de tradiciones, ofrece un telón de fondo en el que el amor no solo se siente, sino que se expresa vívidamente de múltiples maneras. En Colombia, el afecto es la moneda de cambio del amor, y las mujeres demuestran su aprecio a sus parejas tanto con grandes, que estos románticos como con actos sensibles y cotidianos que cosen el tejido de sus relaciones. Está en la preparación de una comida favorita, un baile espontáneo en el salón o las palabras sinceras, susurradas en un momento de conexión silenciosa. Estos actos de amor son los hilos que unen a las parejas, haciendo que los hombres se sientan profundamente valorados y respetados. Pero no son solo las acciones las que transmiten amor, es el espíritu de las mujeres colombianas, su vivacidad, su fuerza y su compromiso inquebrantable con sus relaciones, lo que realmente hace que sus parejas se sientan como reyes. La música y el baile, parte integral de la cultura colombiana, se convierten en expresiones de amor y conexión, creando momentos inolvidables de alegría y unión. ¿Cansado de mirar la pantalla? Si quieres estar aquí en directo y experimentar emociones inexpresables, entonces es el momento de hacer el billete de avión más favorable en aviasales. Enlace en la descripción. En Colombia, el amor se celebra con una exuberancia que refleja el rico patrimonio cultural del país. Es un lugar donde los ritmos de la vida y el amor se entrelazan, creando una danza de pasión y respeto que resuena profundamente en los corazones de quienes la experimentan. Al sumergirnos en esta vibrante cultura, comprobamos que en Colombia, amar y ser amado es sentir la esencia misma de la vida. Nuestro viaje continúa cuando pasamos de los apasionados paisajes de Colombia a la belleza atemporal de Italia, donde el espíritu de la dolce vita, la dulce vida, impregna todos los aspectos del amor y las relaciones. Italia, un país sinónimo de romanticismo, arte y alegría de vivir, ofrece una perspectiva única de cómo los hombres son valorados y apreciados por sus parejas. Aquí, entre ruinas antiguas y bulliciosas plazas, el amor es una celebración de la vida misma, profundamente entrelazada con el rico patrimonio cultural del país. En Italia, el amor se saborea como un buen vino y las relaciones se nutren de experiencias compartidas y de los placeres sencillos de la vida. Las mujeres italianas, con su talento para crear belleza en todas las cosas, tienen una forma especial de hacer que sus parejas se sientan valoradas. Esto es más evidente en el ritual de la comida, donde la comida se convierte en un lenguaje amoroso y preparar una comida es como una declaración de amor. Es, en esos momentos, alrededor de una mesa repleta de platos elaborados con recetas transmitidas de generación en generación, cuando los hombres sienten un aprecio sin igual. Pero el amor italiano no se limita a los grandes gestos. Está en las expresiones cotidianas de afecto y el respeto mutuo que forman la base de las relaciones. El concepto de la dolce vita va más allá de disfrutar de los lujos de la vida. Se trata de encontrar la alegría en lo cotidiano, de fomentar una conexión profunda que haga que cada momento merezca ser celebrado. En este país donde la historia y la modernidad se mezclan a la perfección, el enfoque italiano del amor pone de relieve un equilibrio entre tradición y dinámica contemporánea. Es una cultura en la que los hombres se sienten respetados no solo por su papel, sino por lo que son, con relaciones construidas sobre un profundo entendimiento y aprecio mutuo. A medida que nos adentramos en el corazón de Italia, descubrimos la esencia de la dolce vita, una vida llena de amor, respeto y la eterna búsqueda de la felicidad. A medida que dejamos atrás el encantador ambiente de Italia, nuestro viaje nos guía hasta el vibrante corazón de España, España, una tierra donde la pasión y la igualdad se funden para crear un tapiz único de amor y compañerismo. En España, el espíritu del amor encierra realmente la esencia de la vida, entrelazándose profundamente con las fervientes tradiciones y los valores progresistas del país. Aquí, las relaciones florecen bajo un cielo soleado, alimentadas por una cultura que celebra el amor en su forma más igualitaria. En el estilo de vida español, el amor es un asunto exuberante, marcado por la alegría de las experiencias compartidas y el profundo respeto por la pareja. Las mujeres españolas, con su espíritu indomable y sus ganas de vivir, contribuyen a una dinámica en la que los hombres se sienten profundamente valorados, no solo por su presencia, sino por su compañerismo. El espíritu español de igualdad brilla en las relaciones, donde se comparten tareas, responsabilidades y alegrías, reforzando los lazos del amor con cada acto de respeto mutuo. La esencia del romanticismo español no se encuentra en los gestos grandiosos, sino en la calidad de los momentos cotidianos que se pasan juntos. Está en las animadas conversaciones durante una comida familiar, en las risas compartidas durante un paseo informal por calles antiguas y en el sentimiento de pertenencia que surge de formar parte de una comunidad que valora el amor por encima de todo. En España, amar es compartir la vida plena y libremente, con el corazón abierto a las aventuras que trae cada nuevo día. Pero no es solo el apasionado abrazo del presente lo que define el amor español, es también un compromiso profundamente arraigado con la construcción de un futuro en el que ambos miembros de la pareja sean iguales, se apoyen y se eleven mutuamente. En esta tierra donde la tradición y el progreso bailan en armonía, las relaciones españolas encarnan un equilibrio de pasión e igualdad, haciendo que cada hombre se sienta respetado y que cada momento juntos sea una celebración de la vida misma. Al absorber la vibrante cultura de España, recordamos que en el corazón de todo gran amor está la esencia de la asociación, el respeto y la inquebrantable creencia en el poder de la unión. Desde las animadas calles de España, nuestra exploración nos lleva a los encantadores paisajes de Marruecos, donde la tradición y el respeto tejen la trama de las relaciones. En esta tierra de especias, montañas y desiertos, el arte de amar se entrelaza con el patrimonio cultural, creando un entorno donde los hombres son venerados en el contexto de costumbres y valores profundamente arraigados. Marruecos, con su mosaico de ciudades antiguas y paisajes espectaculares, ofrece una visión de un mundo en el que el respeto es la piedra angular de las relaciones románticas. En el corazón de la sociedad marroquí reside la importancia de la familia y la comunidad, que influyen significativamente en el modo en que se cultivan las relaciones. Las mujeres marroquíes, que encarnan la gracia y la fuerza, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de estas tradiciones, expresando a menudo su amor y respeto a través del lenguaje del servicio y la dedicación. Es en el espacio sagrado del hogar donde los hombres suelen sentirse más valorados, rodeados de los cuidados y atenciones que significan respeto en la cultura marroquí. Este respeto no se limita a la esfera privada, sino que se extiende al ámbito público, donde las reuniones sociales y los acontecimientos familiares sirven de plataforma para expresar el honor y la estima en que se tiene a los hombres. Los intrincados rituales de hospitalidad, tan fundamentales en la vida marroquí, subrayan aún más el valor que se concede a hacer que la pareja se sienta respetada y apreciada. En estas reuniones, los hombres suelen ser el centro de atención y se celebra y reconoce su papel en la familia y la comunidad. Sin embargo, la dinámica del amor marroquí está evolucionando, mezclando los ricos tapices de la tradición con los hilos de la modernidad. Hoy en día, las relaciones en Marruecos están cada vez más marcadas por el respeto mutuo y la igualdad, a medida que los valores contemporáneos se filtran en el tejido social. Mujeres y hombres navegan por la senda del amor con la mirada puesta tanto en honrar su herencia como en abrazar un futuro en el que la pareja se construya sobre la sólida base de la admiración y el respeto mutuos. Mientras paseamos por las bulliciosas medinas y los tranquilos oasis de Marruecos, recordamos que en el centro de estas relaciones en evolución está el principio intemporal del respeto. En Marruecos, amar es honrar, apreciar y tener en alta estima, lo que convierte cada gesto, cada palabra y cada momento juntos en un testimonio del poder perdurable del respeto a la hora de forjar los lazos del amor. En nuestro viaje desde las vibrantes tradiciones de Marruecos, nos encontramos en los serenos y pintorescos paisajes de Nueva Zelanda, donde el espíritu de compañerismo e igualdad pinta el lienzo de las relaciones. Aquí, con las majestuosas montañas y las verdes colinas como telón de fondo, el amor se fomenta en un entorno de respeto mutuo y experiencias compartidas. Nueva Zelanda, con su mezcla única de herencia cultural maorí y valores contemporáneos, ofrece una nueva perspectiva de cómo los hombres son valorados y respetados por sus parejas. En este rincón del mundo, las relaciones se basan en los principios de igualdad y compañerismo. Los neozelandeses, conocidos por su enfoque realista y su fuerte sentido de la comunidad, valoran mucho la ecuidad y la cooperación en sus relaciones personales. Tanto las mujeres como los hombres contribuyen a la dinámica de la relación y ambas partes comparten las responsabilidades y la toma de decisiones de un modo que refleja su compromiso con la igualdad. La influencia de la cultura maorí, con su énfasis en el respeto, la familia y la conexión con la tierra, enriquece la dinámica de las relaciones, ofreciendo un marco en el que los hombres se sienten profundamente respetados como socios en pie de igualdad. Este respeto se manifiesta en la vida cotidiana, desde la crianza de los hijos y las tareas domésticas, hasta la toma conjunta de importantes decisiones vitales. Es una asociación en la que ambos individuos se apoyan y elevan mutuamente, valorando las contribuciones de cada uno a la relación y a la unidad familiar. La aventura y la vida al aire libre desempeñan un papel importante en los relatos de amor neozelandeses, en los que las parejas suelen establecer vínculos a través de experiencias compartidas en la naturaleza. Estas aventuras compartidas, desde el senderismo por los parques nacionales hasta el kayak por la costa, refuerzan el vínculo entre los miembros de la pareja, destacando la alegría de la compañía y la belleza de afrontar juntos el viaje de la vida. En Nueva Zelanda, el viaje del amor es una aventura compartida, marcada por un profundo respeto por la individualidad del otro y el compromiso mutuo de construir una vida juntos en igualdad de condiciones. Este enfoque de las relaciones, basado en los valores de la asociación y la igualdad, muestra una historia de amor moderna, en la que hombres y mujeres se encuentran codo con codo, sorteando los retos y las alegrías de la vida, con un apoyo y un respeto mutuos inquebrantables. Mientras disfrutamos de la tranquila belleza y el espíritu progresista de Nueva Zelanda, recordamos el poder transformador de la igualdad a la hora de forjar relaciones fuertes y duraderas. A medida que nuestra exploración llega a su fin, reflexionamos sobre el rico tapiz de culturas y tradiciones que hemos encontrado, cada una de las cuales ofrece su propia perspectiva sobre el amor, el respeto y la pareja. Desde los apasionados abrazos de Colombia hasta los serenos paisajes de Nueva Zelanda, hemos atravesado continentes para descubrir cómo se aprecia y venera a los hombres en las distintas sociedades. Este viaje no solo ha puesto de manifiesto la diversidad de las dinámicas de relación en todo el mundo, sino que también ha puesto de relieve los hilos universales que nos unen a todos, el deseo de respeto, comprensión y aprecio mutuos. En cada país, a pesar de las grandes diferencias culturales y tradicionales, hemos visto cómo la esencia del amor trasciende las fronteras y se manifiesta en la experiencia humana compartida de conexión y pertenencia. Ya sea a través de las vibrantes celebraciones del amor en Italia o del respeto profundamente arraigado que se encuentra en los hogares marroquíes, la necesidad fundamental de sentirnos valorados y respetados por nuestras parejas es un sentimiento que resuena en todo el mundo. Esta exploración nos recuerda que en el corazón de toda gran relación está el reconocimiento mutuo del valor y la dignidad del otro. Las formas en que los hombres son tratados como reyes por sus parejas en estas diversas culturas reflejan no solo la adoración y el respeto que reciben, sino también la importancia de alimentar el amor mediante actos de amabilidad, comprensión y experiencias compartidas. Al concluir nuestro viaje, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y las influencias culturales que las conforman. Se nos anima a considerar cómo cultivar en nuestras vidas los principios de respeto mutuo, amor y compañerismo, garantizando que cada persona, independientemente de su sexo, se sienta valorada y apreciada. Al final, nuestro viaje global reafirma que el amor, en sus múltiples formas y expresiones, sigue siendo un lenguaje universal, comprendido por todos. Es un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, la capacidad de amar y ser amados es lo que realmente nos hace humanos. Mientras seguimos aprendiendo de cada país, nos aferramos a la esperanza de que el amor, el respeto y la comprensión sigan siendo los pilares sobre los que se construyen relaciones fuertes y duraderas, independientemente del lugar del mundo en el que nos encontremos. Gracias por ver el vídeo, dale al botón de me gusta, y echa un vistazo a nuestros otros vídeos en nuestro canal. Hasta la próxima.